En tus manos está nuestro dicho un amor, amorcito del alma Nadie más, solo tú, es quien puede decir la última palabra Decídete, decídete, decídete Aunque sea así o no, o entregarme tu amor, o llenarme de pena El infierno es mejor, de esta precipación de incertidumbre Si una vez, por favor, sea por bien o por mal, decídete Decídete Decídete, decídete, decídete Aunque sea así o no, o entregarme tu amor, o llenarme de pena El infierno es mejor, de esta precipación de incertidumbre Si una vez, por favor, sea por bien o por mal Decídete 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 Decídete